Luego de que las autoridades dieran a conocer las fechas para el inicio de la pesca del camarón, los ribereños se preparan para zarpar. Manuela Ojeda Amador, presidenta de la Alianza de Ribereños, dijo que se encuentran preparando los desperfectos de las pangas y alistando lo necesario para salir a capturar el oro rosado, sin tener complicaciones. Mencionó que los resultados de los últimos muestreos arrojan buenas tallas y cantidad de camarón, por lo que esperan que esta temporada sea buena. Nos estamos preparando, ahorita tenemos los motores en los talleres arreglando y los muchachos están arreglando las falcas de las pangas, pintándolas y dándoles una manita de gato para que salgan muy guapas. Buenos resultados, pero había mucho pequeño, por eso yo creo que retrasaron la fecha hasta el 12, porque inicialmente era el 8. La presidenta de la Alianza de Ribereños dijo que para que una panga salga a capturar camarón, necesita al menos 3.000 pesos, 2.000 para el combustible y el resto para el alimento de los pescadores. Y para que esto sea redituable, es necesario que registren al menos 500 kilos de crustáceo por día. El precio, dijo, está en la espera de que las autoridades lo determinen. Esto será en base a las medidas y cantidades. Con imágenes y edición de Adrián Rodríguez, para las noticias, Michelle Miranda.